La nota central que la promocionamos tiene que ver con la asistente social, con la sexóloga Gladys González Villagrán, que al comienzo fue sumariada, que luego fue despedida del Instituto Nacional del Cáncer. Vamos a habilitar las vías de comunicación, Beatriz, para poblar de voces el aire de la Radio País. Ya están habilitadas las vías de comunicación. Nos acompaña también el periodista Líber Trindade. ¿Cómo te va, Líber? Bueno, buenas noches. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Como te decía, fuera de horario, nuestro horario habitual de transmisiones a la mañana, los sábados. Están en Universal ustedes, ¿no? En CX-22 Radio Universal, Montevideo Contigo, nuestro programa cada sábado, un barrio distinto de Montevideo. Qué lindo, una radio que yo quiero mucho. Fui locutor de Universal cuando estaba en la calle Soriano. Un montón de años atrás. Hace muchos años, era locutor de la radio, estaba con Saro Tem y con Ruecker, con el padre Martín. Con Raúl Pancera. Raúl Pancera. Gran amigo. Sí. Se mandó saludos. Toda esa gente de Radio Universal de aquella época de la calle Soriano. Aquella escalera enorme, blanca, de mármol. Ya ni existe ni la casa. Porque ahí está el centro de Efebis. Y nosotros somos una generación bastante nueva también. Así que quiero mucho esa radio. Bueno, y también el ojo del ciudadano con la presencia de Rubén Castro. Bienvenido Rubén, un gusto, ¿eh? Gracias, Gustavo. Un placer que estés con nosotros. Lo mismo digo, es un placer para mí que me recibas en esta tu casa. Y bueno, esperamos que se pueblen de voces la madrugada y tengamos la comunicación de la gente que es habitué a llamar a tu programa y que haga las preguntas de rigor. Bueno, Gladys, ¿cómo fue la historia? ¿Cuánto tiempo estabas trabajando en el Instituto Nacional del Cáncer? Yo estoy trabajando allí desde el 2007. ¿2007? En la Administración Pública, en la Salud Pública, pertenezco desde el 1997. Bien, con Gladys nos conocíamos hace muchos años, en la época del Tren de la Noche. Ibas con tu esposo, con Brunito, que ya es su nombre, colega de la 28. Exactamente. Gente de radio, ella es una gran comunicadora, tenía su programa. ¿Esquinas de tango, cómo era? En la mañana era esquinas y algo más. Esquinas y algo más. Y además es sexóloga y además es este asistente social. Bueno, ¿cuál era tu rol dentro del Instituto Nacional del Cáncer? El rol de todo trabajador social, trabajadora social, ¿no? La contención del paciente en cuanto a los problemas sociales, la contención de la familia, el escucharlos. Prestarles, prestarle oídos. Lo principal, prestarle oídos, un hombro donde apoyarse, una oficina que parezca una casa, no un hospital, donde hay plantas y hay un ambiente en el cual puedan decir lo que sienten, lo que les pasa. Y luego, bueno, realmente tratar, tratar en alguna manera de resolver algunos de los problemas sociales, de alimentación, de vivienda, etc. Y otra de las funciones del trabajo social es realizar reuniones de grupo, hacer actividades. Entonces, fíjate que en un paciente oncológico, que es un paciente crónico, están mucho tiempo internados y necesitan salir de ese ocio, de ese tiempo libre, ponerlo en alguna cosa que les dé energía, les dé ganas de vivir, les absorba, digamos, la mente con cosas lindas. Y bueno, por lo tanto, se hicieron muchas cosas en el instituto, a partir del servicio social y de un grupo de voluntarios, que el grupo de voluntarios se llama Respirando Sueños. ¿Respirando Sueños? Sí. ¿Tú le pusiste ese nombre? En realidad lo pusimos entre Hugo y yo. ¿Entre Hugo y tú? Sí. Hugo fue un gran artífice, Hugo Traversa, un gran artífice. Hombre de radio también. De este grupo, porque el grupo era, emano de ese programa de radio. Eran, eran, son adultos mayores, casi todos, menos un par ahí. Ustedes se reunían en distintos lugares, con la audiencia, ¿no? Sí, sí, y últimamente muchos años estuvimos en San José Lleguarón. En Elvaro Montevideo. En Elvaro Montevideo. Y Gladys, ¿qué siente la persona cuando se le dice, usted tiene cáncer? ¿Es conveniente decírselo? Porque antes se ocultaba. Sí, antes era un tabú. Un tabú, no, nadie, no, no le encontraron nada, y estaba todo a tu madre. Claro, o decía, tiene aquello. O tiene aquello, ni siquiera, o tiene el bicho. Exactamente. Nunca se sea la palabra cáncer, que ya de por sí es muy fuerte. Es fuerte. Ahora, bueno, digamos, la tendencia es que el paciente sepa que es lo que tiene. Yo estoy, vos sabés, que bastante de acuerdo con eso, porque, digamos, a ti te lo dicen y sabés que, bueno, primero es un shock, evidentemente. No, lógico, claro. Claro, te impacta, es un impacto. Es un impacto tremendo. Sí, sí, sí. A nivel personal y también a aquel que tiene familia a nivel familiar. Pero luego también, digamos, es como que nosotros tenemos un espíritu de sobrevivencia y de supervivencia, de que es en el que tratamos de sacar fuerzas de ese tremendo golpe. Y ahí es como, es como cuando te tocamos fondo y metemos la panita y vamos hacia arriba, ¿verdad? Entonces, es como que cuando te enterás de tamaña cosa, tenés una época de duelo y luego empezás a pensar en ti. O sea, que elaborás un proceso. Sí, todo un proceso. Es un proceso de elaboración de, bueno, tengo cáncer, debo comenzar a luchar. Exacto. O sea, al enterarte que tenés la enfermedad, como que tú mismo salís por tu instinto de conservación, te negás a la muerte. Exactamente. Y, bueno, si tenés familia continente, es decir, que hay una familia que te está conteniendo y si hay profesionales que te contienen y si hay cosas para hacer, que no se terminó ahí la vida, sino que tenés para hacer, que tenés para adelante muchas cosas y la mente la empleas en eso, es evidente que le vas dando órdenes a tu cuerpo y tu cuerpo o se mejora o por lo menos tiene una mejor calidad de vida y también una mejor calidad de partida, ¿no? ¿Valorás cosas que antes no las valorabas? ¿Desechás cosas que antes le daban bastante importancia y te das cuenta que no tienen ningún tipo de importancia? Porque uno cuando pierde la salud es cuanto más la valora y es así. Y valora muchas cosas. Se valora la familia, se valora todo el entorno. Y ¿sabés de una cosa, Gustavo? Te valorás también a ti mismo. Porque muchos de nosotros dejamos nuestra persona, nuestro físico, todo lo que tiene que ver con nosotros, por dar siempre a los demás. Viste que estamos siempre, sobre todo los uruguayos somos de contemplar al otro y olvidarnos hasta de comer. Pero en esto hay que ser un poco egoísta porque, digo, si nosotros nos dejamos estar, vamos a también a sufrir nosotros y a sufrir a los demás, ¿verdad? Porque es evidente, sufren con nuestra pena. Entonces, si nos cuidamos y empezamos a seguir las indicaciones y demás, estamos haciendo algo que pone feliz a nuestro cuerpo, a nuestra psiquis y a nuestra familia. Ahora, la persona se entera, es paciente oncológico, elabora un duelo, todo un proceso, luego saca fuerzas para seguir viviendo, para luchar, por eso es tan importante que la persona lo sepa. Ahora, ¿qué ocurre con el entorno familiar? Bien, yo he escuchado ahora a una señora que tenía un problema de violencia doméstica. Sí. Y me estaba acordando justamente de muchas pacientes mujeres que, por ejemplo, se enteran de que tienen un cáncer de mama. Y que sufre muchísimo porque su compañero, la persona que tiene al lado, en muchas ocasiones sale disparando, disparando total, digamos. Es como que el shock, en lugar de ser más fuerte a la pareja, digamos, o por miedo o porque... Cobardía pura. O una mutilación, digamos. Es una mutilación, imagínate a una mujer que le falta un seno. Bueno, por más que... Pero tú te enamoraste de la persona. De la persona, ahí vamos. No te enamoraste de un... De un cuerpo. De un par de tetas. Exactamente. Digamos, te enamoraste de una persona. Pues bueno, le pasa muchísimo. A la oficina vienen... Rupturas de matrimonio por esa... Sí, sí, sí. Es algo tremendo. ¿De cuándo te está pasando esto? ¿De cuándo empezó esto? ¿Lo violento o lo que no sabes más nada de nada? Pero dejan todo detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Hijos y demás. Y desde que se enteraron de que yo tenía cáncer. Desde que estoy así. Una discriminación total y además quedás sola en el mundo. Porque la persona que has elegido para formar una vida juntos, una pareja, transitar un camino, te das cuenta que te deja... En el momento peor de tu vida. En el momento peor de tu vida, cuanto más necesitas de esa persona. Sí, sí, cuando necesitas así todo el apoyo, el vamos arriba, vamos a salir adelante. Claro, sí, sí, sí. Entonces desaparecen. Hay muchísimos casos. E inclusive también, bueno, no solamente de su pareja, sino también de la familia. Porque es como cuando los comienzos, ¿te acordás del HIV-Sida? Que la misma familia, digamos, hacía una discriminación total. Sí, sí, sí. Como te aislaba, ¿no? Claro. Pero con esta patología también pasa lo mismo. Es decir, hay muchísima gente que hay... Aún con todos los adelantos que hay, porque ahora hay prótesis mamarias externas. Sí, sí. Si no te caes... O sea... Claro, si no uno no se puede operar. Si no te caes una silicona, bueno, hay prótesis mamarias externas. Hay gente que, bueno, mujeres que no se sacan el soutien, que se reciben el soutien. Ahora hay tanto, tanto, tanto de adelanto en cuanto a suplantar esa mama que falta. Pero bueno, pero pareciera que alguien se enamora nada más que del cuerpo y no de lo que tenemos adentro. De lo que tenemos adentro. Estamos muy arrugados por fuera, en realidad, y adentro cuando estamos así. Grave, si tú en el Inca lo que hacías es contener a esta gente, me imagino con los casos que te habrás encontrado, familias del interior que vendrían. Porque acá en Montevideo como que más o menos tenemos otra amplitud de información, de conocimiento. Pues ya en el interior tiene cáncer, le van a sacar una mama. O sea, como que ya es otra situación. Tú absorbías toda esa gente, hablabas con esa gente, la orientabas. Si bien no con todas, porque imagínate que pasan por el instituto alrededor de 9.000 personas por año, a poblatorias, ¿verdad? Y nosotros tenemos un área de internación que tendría que ser de 90 capas y ahora hay 60 en este momento ocupado. Pero si bien no con todos, sí, sí, hay un porcentaje muy grande de pacientes oncológicos que pasan necesariamente por mi oficina. Porque desde autorizar para la comida de los acompañantes, hasta trámites y hasta escucharlos simplemente, bueno, pasan por la oficina. Porque la paciente oncológica venía acompañada de un familiar. Y a ese familiar hay que darle... Cuando viene del interior o de Montevideo que tienen bajos recursos y demás. Darle alimentación. Y sí. Tú imagínate una persona que viene de Bella Unión. Que quizá un día vino para hacerse una consulta, pero lo tienen que dejar internado con él. Y viene con nada, sin ropa, como para quedarse, sin nada. Y su acompañante, ya sea su madre, su padre, un amigo o la esposa, un hijo, se tiene que quedar. Y a veces la estadía es muy larga. No es un mes o dos meses, a veces es mucho más larga. Y bueno, hay que prestarle toda la atención necesaria y todo lo que podamos. Entre ellos, entre estas cosas, por supuesto, lo más importante es alimentarlo. Porque el cuidador es fundamental en estas patologías crónicas. Si tenemos un paciente internado que no tiene un cuidador, digamos, familiar o no, es ya un drama de dos personas, digamos, de muchas personas. Y si el cuidador se nos enferma por falta de alimentación o por cualquier otra cosa, tenemos el lugar de un paciente, digamos, dos problemas, ¿verdad? Dos problemas. Y las personas que vienen del interior no solamente tienen toda esta problemática, sino que además no están orientadas en el motibideo. Llegan 8 de octubre y es como un mundo, digamos, nosotros no nos damos cuenta, pero es que es venir, en algunos casos, del medio del campo, de donde se siente el ruido de los pajaritos. Se encuentran con la gran ciudad, con la urbe, con edificios, todo cemento, ¿y qué hago? ¿No? ¿No es lo mismo? Mirá, es lo mismo que viajar a Europa, digamos, 20 y pico de horas, y eso que pasa en el avión, que cuando llegás allá no sabés ni la hora que es, ni si es... Es ese mismo síndrome, es el que... Ocurre con la gente del interior. Y haciendo toda esa tarea, ¿por qué la sacaron? Bien, en realidad, a veces, digamos, él fue por una falta administrativa grave... ¿Existió la falta administrativa? Es lo que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo es la falta administrativa. No, lo que estoy diciendo es que todo eso es una falta administrativa grave. Es decir, se basan en la resolución en que se cometió una falta administrativa grave con la separación del cargo. No es el... No me despidieron todavía, Gustavo. Me separaron del cargo. Quiero creer que no me despidieron. Me separaron del cargo preventivamente con la quita de la mitad de mis saberes. ¿Por qué detona esto? Porque desde hace mucho más de un año y medio, digamos, hay problemas. Y todo este tipo de problemas que yo te estaba diciendo. La comida, bueno, muchas cosas. Y como recibimos a esta gente, a todas estas personas contándonos, uno va y lo vuelca en las autoridades, ¿verdad? De que pasan estas cosas. Y bueno, lo hacen caso una vez, dos veces, cinco veces, ocho veces. Y en un momento dado, los mismos usuarios preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, con esto, con esto, con esto? Bueno, vamos a hacer una reunión. Y se autoconvocan. Dentro de las funciones de un asistente social está formar comisión de usuarios o grupos de usuarios y demás. Pero acá todas las personas se empezaron a autoconvocar e inclusive, digamos, autoconvocar junto con funcionarios y amigos y voluntarios del instituto. Me preguntís algo, Grais. Yo, Grais, la conocí de alguna manera cuando asistí al INCA, a la institución del cáncer, a hacer una entrevista, a ver en qué condiciones estaba aquella campaña del bufandazo, aquellos 50 kilómetros de bufandas que surgían producto del esfuerzo mancomunado de gente a lo largo y ancho del país, de viejitas tejiendo a mano todas esas bufandas. Bufandas que inclusive tenían todos los nombres grabados a mano, por ejemplo, de la selección uruguaya. Veías tabares, veías a todos los nombres. En aquel momento pude apreciar las condiciones en las que Gladys trabajaba en su oficina. Para que tengas idea, en el rincón estaba su silla llena de azulejos y escombros arriba por los desprendimientos del lugar físico donde ella trabaja. O sea, los problemas edilicios. ¿Deterioro edificios? Exacto. Mirabas para arriba y veías todo el revoque cayéndose y los azulejos. ¿Y yo de tu oficina? La oficina donde ella recibía a los usuarios, a la gente, ¿verdad? Esa era la realidad. Cuando veo el estado de estas bufandas, de este mega operativo para lograr esto, que buscaba un fin totalmente social, estas bufandas estaban en una habitación grande, como si estuviésemos en esta, hasta el techo de bufandas, con humedad por todas las paredes, producto de la humedad de la azotea. Por ejemplo, el tablero de luz abierto, con todos los cables colgando, y en esa situación precaria estaban esas bufandas. También porque hay que situarse en la realidad de lo que es el Inca hoy. Y porque ella está hablando de esta última instancia, pero cuando uno ve el expediente de ella, surge que hay dos sumarios. Uno que es producto de sus declaraciones del año pasado. Yo te cuento esto porque esta semana cuando recibí, de alguna manera, este bajón de información, me quedé hasta... Bueno, ese día sí estuve hasta más de estas horas de la noche buscando esa información de forma de darle una mano. Cuando uno ingresa a la prensa, basta con poner el nombre de ella, y poner, en todo caso, Instituto Nacional del Cáncer, va a aparecer un montón de notas del país y otros medios donde no solo ella denuncia la situación del Inca, también son los médicos que hablan que no funcionan los distintos instrumentos. Lo que me lleva a pensar que si la sumarearon a ella, deberían sumarear también a todos los médicos y demás que hicieron la declaración. Y en ningún momento uno ve que digan cosas fuera de lugar, porque cuando vos decís, se me están cayendo los azulejos, o no hay elementos para los internados... No estás viendo, para comprobar. ...son cosas realmente comprobables. Entonces, esa es sumareada en primera instancia. Aparte, el papelito dice claramente, se la sumarea por hablar con la prensa, porque dice que un funcionario público no puede hacer determinadas declaraciones que están dentro de esa órbita. O sea, me parece que acá lo que hay es una censura, porque digo, a ver, la República, la Constitución, obviamente dice que todos tenemos derecho a expresarnos, mientras nos faltemos a la verdad y demás, y nos hagamos responsables, tenemos que tener libertad de expresión. Parece que los funcionarios públicos están por... Lo que le imponen está por arriba de la Constitución, y entonces ese primer sumario, esa primer quita de su sueldo, es por este elemento, que se da justamente en momentos que se está haciendo esta otra reunión de funcionarios, en realidad de usuarios para presentar estas denuncias, y se la sumarea también por esta segunda acción, y dice que en su horario de trabajo ella promocionó de alguna manera todo esto, tal vez que desconociendo inclusive que todo este bufandazo, esta gran movida de muchísimos meses, ha haber sido en tus madrugadas, en tus horas libres, en tu sábado, domingo, que sabemos que fue así. Sí, así, porque además, bueno, uso mi computadora en mi casa, y todo, yo trabajo sábados y domingos, si fuera de horario. Es decir, no hay motivo de sanción por falta de administrativa grave, ni porque entro tarde, ni porque salgo temprano, ni por nada. Es decir, simplemente por esto que te está diciendo Lieber, es trabajar y trabajar, nada más. Gladys, Lieber, ¿y no será inconstitucional no esquivar los azulejos que se te caen encima? Bueno, uno se me cayó encima, es decir, me golpeó la cabeza y tuve que ir al banco de seguros. Y bueno, ahí violentaste la constitución porque se te cayó y tal vez lo rompiste. Claro, no, sí, sí. Bueno, tengo dos mensajes, al 099-232664, bus y el ojo del ciudadano, yo pregunto a los frenteamplistas que votaron en este gobierno, ¿sabían que eran asesinos entonces? ¿Son cómplices? ¿Y por qué no echan a esos ineptos, sediciosos, sedientos de rencor, y poder donde la vida no importa? Dice María. 099-232664, mensaje con respecto al tema que estamos tratando. Dice, gracias Gustavo por invitar a personas tan excelentes, rectas y solidarias, como la señora Gladys González. Yo trabajé honoraria en el grupo con ella y doy fe de que todo es corazón. Besos para ti y para ella, Mirta Puy. Sí, Mirta. Sí, por supuesto. Trabajó muchísimo esa voluntaria, muchísimo. Otro mensaje. Dice Gustavo, mi solidaridad a la señora Gladys González, la escuché mucho tiempo, con el hoy desapareció el señor Traversa. Un encanto de persona. Tú sabes cuántas veces se han denunciado en tu programa, no recuerdo ahora el nombre, de una exfuncionaria. Un cariño a ti, tu equipo, y a Gladys, un fuerte abrazo, y adelante con su valentía, María Esteves. Vamos a la comunicación telefónica. ¿Quién está en línea? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Gustavo. Ah, René, bienvenida. Gracias. Bueno, yo lamento mucho lo que le pasó a la señora. Sí. Pero no es de extrañarse. Usted sabe bien lo que hicieron con los doctores de Borne, la señora lo debe saber. Sí. Y a los oncólogos del periodo, Yo iba toda la semana con la mamá, con la angélica, con el redonde de Borne, que era argentina. Esa señora pagaba de su bolsillo las sábanas de la sala de los hijos, las retirábamos, las llevábamos al lavadero, y ella pagaba de su bolsillo el lavado. Quería todas las salas impecables de sus hijos. Vivía en obras sociales. Estábamos juntas en Promejores Viviendas. Es tanto así que llegó a hacer una sala con juegos de libi, con planta, con un montón de cosas para cuando los enfermos se levantaban tuvieran un lugar donde estar acogedor porque daba lástima ver todo. Sin embargo, la señora Marita Muñoz, que fue la señora ministra, se llenó la boca diciendo una y mil veces porque lo sacaron del peregrino que les iban a hacer una autoría. Todavía yo estoy esperando la autoría que lo iban a hacer porque creo que la autoría habría que haberse la hecho a Marita Muñoz y a Tabaré Vázquez que llevó a la señora que tenía la clínica del particular a trabajar en el lugar de los de Borre. Así que fíjense cómo está todo esto. Si el pueblo no abre los ojos, si esto no reacciona no sé dónde vamos a parar. Un beso grande, René, muchas gracias por acompañarnos. Tengo que ir a la pausa y último tramo. Ya volvemos. Adiós. Gustavo en la madrugada.